Como ya sabemos, ya tenemos disponible el libro de Ofiuco y bueno, todos sabemos también que los libros nos dan bonificaciones a los personajes correspondientes de cada volumen. Este es un modo que yo normalmente no hago, sino que los dejo a modo de reserva porque al darnos un tomo de habilidad, normalmente yo los dejo ahí como, oye, de emergencia me hace falta un tomo de habilidad para dejar a este nuevo personaje en buenas condiciones, ah bueno, lo hago. Pero en este caso me he estado dando cuenta que todos los Ofiuco del Galáctico ya me están pasando en velocidad, yo no sabía que el volumen de Ofiuco daba velocidad, así que con los bonos tan buenos que nos da al pasarnos esta modalidad, sobre todo esos 60 puntos de velocidad, pues al final dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer simplemente por los atributos. Así que entonces acompáñame a hacer el volumen de Ofiuco, va a ser más o menos una guía, bueno, va a ser una guía, pero vamos a, yo no he visto nada, yo no he visto ninguna de las peleas de este tomo, voy a planear la estrategia conforme lo vaya jugando y ya si cometo muchos fails, pues obviamente lo corto y te muestro la idea que tengo y vamos a ver si con esa idea podemos pasar la pelea. Vamos a empezar, le damos aquí a preparar, vamos a ver las condiciones, dice, los inmunos daño verdadero y el daño que reciben se reduce en un 40%. Ok, por regla general, los primeros, mira, los primeros... justamente el que, los primeros niveles suelen ser fáciles, así que lo que voy a hacer es jugar un hiper Orfeo acelerado con Defteros, potenciado con Lune y con Doko, aparte vamos a llevar ahí a Saga Sapuri para aumentar el daño y vamos a llevar a nuestro propio Ophiuku y la energía me tendría que alcanzar exactamente. Perfecto, vamos allá. No llevamos daño verdadero. ¡Ahí está el automático! ¡Uff! La salvé, la salvé. Muy bien, mira ahí se mueve prácticamente toda mi alienación, más bien se va a mover toda mi alienación antes que la del enemigo. Bien, vamos a empezar acá. Me da igual, la verdad es que me da igual, pero, pues bueno, vamos a activar algo, lo que sea. Un rebote, ¿por qué no? Abrimos la otra dimensión con Saga. Muy bien. ¡Ay! Como son unos daños verdaderos, el Saga distribuye el daño como daño verdadero, ¿verdad? Uy, qué cagada acabo de cometer. Claro, Saga distribuye el daño en forma de daño verdadero, ¿cierto? Efe. Aquí hay acos. Sí, claro. Aquí Saga está totalmente anulado. ¡Uh! Bueno, al menos Saga funciona para romper defensas, para bajar la defensa del enemigo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Y pum! 150, a veces 149. ¡Qué abuso! Bueno, ya sabes, el primer nivel súper sencillo, con un turborofeo, suele ser así, puede que también te llegue a funcionar incluso un Turbo Saga renacido, así que un doble Saga renacido, así que uno de los primeros niveles no te compliques tanto la existencia. Vamos a pasar con la segunda pelea, vamos a ver primero las condiciones, a ver si el mismo equipo es, puede ser válido. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, le damos aquí, vemos las condiciones, un modo de ensaño verdadero, cuando un caballero enemigo se ha atacado, aumenta el ataque, y a ver si los compañeros del equipo, ok. O sea, pegan más cada vez que les pegamos, así que simplemente hay que matarlos para que no puedan pegar. ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver, ¿qué puedo hacer aquí? Eh, ¿qué puedo hacer aquí? Me va a sobrar energía, ¿verdad? Mira, por si alguien llega a sobrevivir, vamos a llevar a Manigoldo, y si alguien llega a sobrevivir, lo rematamos con Manigoldo. ¡Uy, hay una vaca! Perfecto, todo mi equipo se mueve antes, que incluso su, eh, sella divino. Un vaso por acá, hacemos esto por acá, curamos por acá, eh, rebote por acá, eso para asegurarnos que nos regrese energía ofyuko y poder rematar con... ¡Ah, no, qué idiota si Manigoldo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué idiota! Eh... ¿Puedo hacer esto? La ofyuko nada más por el rebote, y abrimos campo con Manigoldo. Listo, se me va a llevar todo el equipo enemigo, y vamos a ver si es suficiente para desaparecerlos. ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A la mierda, nos borraron a Manigoldo, ya había... ¡Oh, oh, oh! Yo había ponido un Manigoldo ahí. ¡Uhm! ¡Oh, oh! ¡Uhm, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Efe! muy bien después después de la tremenda efe que vamos de tener vamos a un pequeño cambio aquí manígolo no sirvió de nike y otra ok después del segundo fue el que acabamos de hacer que acabamos de hacer muy sencillo simplemente vamos a llevar a un poquito de un mono pues me da igual vamos a evitar que el pegaso vuele y para eso vamos a no quiero no quiero que no quiero exiliarlo solo quiero silenciarlo por lo que es que no sé creo que no iba a dar la velocidad no tengo ningún personaje que silencien ah pues mira ya vamos al pato y ya está el pato ahí está más lento que mi orfeo a claro tengo el pato desarmado ok vamos a hacer esto tengo el pato desarmado bomba tengo el pato desarmado esperemos que congele ahí congeló esto acá por si nos llegan a enfocar a orfeo creo que estoy haciendo todo mal verdad ya que el pato muera no me importa ok ok oh es que no es suficiente el daño ahí muere arayashiki ok muy bien muy bien muy bien vamos a hacer esto y voy a pegarle a sella para que no pueda volar ahí está y listo vea todo mal super improvisado las velocidades mal pero ya viste realmente es fácil lo que tienes que hacer es evitar que se ya vuele no lo exilies para que el daño para que le puedas aplicar daño porque se lo exilia no le vas a aplicar daño entonces solo silencialo congélalo como ya viste y el resto es muy sencillo con el mismo equipo lo consigue sin ningún problema bien tercer encuentro vamos a ver aquí las condiciones vamos a ver dice los enemigos del maldamiadero cuando los enemigos lanzan ataques tiene que infligir silencio en cada ronda la defensa aumenta la defensa aumenta la defensa de cada una temerco para quien se puede ok vamos a su enemigo es el daño verdadero verdad vamos mira voy a llevar a un personaje por si hay algo que se mueva que se mueva fuera de turno así tipo la vaca no nada solo un hipnos ok ahora si me muevo antes que todo el equipo pero quiero que ojo que el orfeo se mueva primero para que pueda aprovechar el buff de doko buff a doko escondemos obviamente orfeo el único que puede verse afectado por estos hipnos así que vamos a aplicarle esto a hipnos no entró obviamente no iba a entrar como crees que iba a entrar y vamos a pegarle a yuné para que se vaya debilitando ahí está uy que buen daño pum pum no hizo nada pum pum mocos esa llora me dolió ahí está muy bien le damos el buff a cam el ciego está silenciado y latigazo pum bala ahí está tercer nivel nuevamente sencillito nada 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 importante que mencionar la verdad ok muy bien vámonos con el nivel 4 batalla de tauro eh están siendo muy sencillos yunseya tenemos enemigos a nivel verdadero al principio de cada run los caballeros enemigos recuperan el 20% ok después de cada ataque realizado por una unidad enemiga después de tus caballeros aliados se rehusan oh no manches mira voy a llevar a fazmita únicamente por el toro porque algo me dice que ese toro me puede moler a contraataques ok hacemos esto mira pum uy pegan durísimo por si tienes curiosidad de saber cómo está armado mi rofeo está armado así y así ok vamos a usar esto revivisión obviamente y una curación y una revivisión mejor dicho esto acá vamos a ponerle esto vamos a ocultar primero a orfeo obviamente y aplicamos esto a la vaca por favor que entre que entre ay uuuhu entró uuuhu entró y vamos a pegarle a sella pum uy que buen golpe uuuhu quien murió nadie no fue la pasiva verdad uuuh muere uuuh 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 para no ir tan arriesgado yo aquí muy arriesgado y fui al menos me salió pero podrías jugar por ejemplo en vez de faz me te llevo una saori por qué no y en vez de un lunes llevar una saori renacida por qué no ok kain me preocupa sobre todo con esta con esta nación con los enemigos lanzan ataques tiene probabilidad de infligir con me recargo en la pared la confusión suele ser bien peligrosa y ok 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 vamos a mirar estrategia ya no creo que esas 3 que ya no creo que me funcione mucho así que vamos a jugar esto así necesito personajes inmunes al control o sea que el lunes se queda e dura y mira vamos a meter a chura quitamos a faz mitad y saga ya vimos que no vamos a jugar así a ver qué tal nos da ver si el daño suficiente por ese caín más que nada y la energía nos da perfecto entonces esto acá tenía tenía la mención de que la primera vez que recibían daño los enemigos que los toquen lo que vamos a quiere hacerme de canon y de caen así que vamos a aplicar esto así que lo bueno es que no son inmunes al control daño también vamos a hacer esto acá y potenciamos a chura bueno ya le dio entonces potenciamos a himnos para que suelte puro crítico potenciamos ahora a chura y vamos a tratar de irnos por kairi y papi que rico esconde escondemos aquí a nuestro chura y ahora vamos a tratar de llevarnos a ganó pero si nos llevamos todo el equipo muy 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 bien mira hay horas y vino sirviendo muy bien en esta configuración obviamente si no tienes ayuda del divino que muy seguramente no lo tengas y sobre todo lo tenga subido pero bueno puedes tratar de jugarlo con hallón ya viste potencia ayuda a jugarlo con hallón y listo vamos a ver la siguiente partida y yo creo que ok no veo tan no veo nada extremadamente peligroso realmente que dice los enemigos en la resistencia debilidad del jugador se reduce a hoy eso quiere decir que siempre te van a congelar 7 la probabilidad de migrar estado que migrar estado va con los jugadores en ataque los enemigos reflejarán el 80% 7 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 o que vamos a tratar de jugar más o menos así pero vamos a es que no me gustaría quitar a ninguno de estos dos lo que vamos a quitar a este men y vamos a meter a a este men adoco o alune adoco o alune vamos a quitar a adoco listo porque shon porque shon bueno aquí hay mucho reflejo de daño si fuego normal mi shura se va a hacer la suicidación entonces el escudo autogenerado de shura no sirve para evitar el reflejo de daño el reflejo de daño pasa a través del escudo y shon sapuri tampoco sirve porque el reflejo de daño también pasa a través del escudo de shon de este shon sapuri vamos a jugar aquí un rebote así que el único que puede anular realmente el reflejo de daño es shon divino vamos a potenciar esto aquí ok aquí esto y vamos a 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 después esto para que el inteligente de camus no me vaya a congelar a mi shura a la fika porque quiero evitar el perfecto muy bien es lo que quería así ya me quito las marcas de veneno ahí está mira ese reflejo pero me mato claro el reflejo de daño el reflejo de daño le hizo la asesinación a un fico el básico el reflejo de daño muy bien hacemos esto por acá muy bien sencillito muy bien perfecto esto acá muy bien sencillito ya viste super fácil solamente mete a shon obviamente no es necesario llevar a defteros yo lo lleve porque estoy improvisando todo pero tú al saber esto pues puedes acelerar a tu shon para que juegue antes de shura así no vas a necesitar llevar a defteros llevar a defteros llevar a defteros llevar a doco divino para hacer todavía más daño para que lo tengas en cuenta muy bien mira es 7% de vida y aparte de nuestro tomito muy bien nivel 7 ahí vamos ahí vamos sin mayores dificultades más dos feis que comete al inicio sin mayores dificultades lo hemos lo hemos lo hemos solventado hemos solventado el volumen vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos vamos a ver nada tampoco especialmente preocupante los enemigos 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 aumentan 50% cada una todos los caballeros enemigos pueden lanzar habilidades sin costo o sea que todos van a lanzar habilidades básicamente Sasha reflejará suficiente daño para que mi shura se haga la suicidación no tengo idea vamos a arriesgarnos voy a llevar esto acá y vamos a es que ya no tengo otra forma de aumentar el daño porque mi serafina es muy lenta realmente ya no tengo más maneras de acelerar de potenciar mi daño pues mira por ocupar el lugar vamos a llevar a orfeo a los que sobrevivan orfeo los vaya rematando bien vamos a ver espero que Sasha no me refleje bueno mira como casi no se mueve hasta después de mi shura vamos a hacer esto acá esto aquí muy bien potenciamos también a orfeo y voy a tratar de deshacerme de una de Sasha para quitarme el reflejo de daño un murió murió y también a shon para que no me proteja nadie muy bien escondemos a shura porque no sé pero lo escondemos y tan sencillo como activar a un doble orfeo con potenciación de lune imagínate lo que va a pegar muy buen daño hizo buen daño en ese fénix ojalá ya si pegaran el duelo galáctico listo listo oye facilito eh nada nada realmente complicado muy bien muy bien pumba ah que no te quieres morir ah pues ahora te vas a morir listo muy bien muy bien por fin llegamos al nivel más difícil de todo el tomo creo yo que es el nivel 8 en este nivel nos enfrentamos a una mecánica que ya habíamos visto en el tomo de poseidón que es que los enemigos están limitados son 20% de vida y eso lo hace muy difícil aparte porque tenemos personajes a los cuales no les importa el silencio como es Shura Divino normalmente se pasa con Camus Divino de hecho es lo que al final yo terminé haciendo llegué a la conclusión de que Camus Divino era la mejor opción básicamente no Camus Divino sino el control evitar que literalmente se pudieran mover ya que afortunadamente no son inmunes al control sin embargo después de terminar esta pelea pues varios de mis compañeros de legión me dijeron oye es que hay otra manera de que no sea tener a Camus Divino porque no lo tengo así que bueno me di a la misión de poder encontrar otra forma de poder pasar a este nivel básicamente es una versión más free to play por llamarlo de alguna manera del Neo Frost con Camus Divino seguramente ya sabes a qué me refiero pero después de la pelea con Camus Divino te voy a mostrar la siguiente pelea que grabé después de hacer esta no va a tener narraciones simplemente el video de la pelea sin mi voz porque no me voy a poner a comentar todo o a lo mejor le meto ahí algún comentario rápido y con personajes A, personajes B y hay un personaje ahí que metí de bomberazo y que de milagro logró sobrevivir así que bueno seguimos con el video 6% de ataque vamos a nivel 8 y sin mayores dificultades la verdad ya viste que con equipos mínimos personajes no tan complicados casi todo lo hemos pasado con Orfeo Defteros aquí cambiamos con Shura realmente personajes bastante sencillos bueno no sencillos sino personajes que no es tan complicado que no los tengas no es tan complicado tenerlos ok ese Shura divino los enemigos de verdadero el daño final invenido por enemigo en cada ronda aumenta cada vez van a pegar más todos los caballeros enemigos recibirán daño solo ay mierda ay mierda 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 ya 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 esta mecánica ya la conozco ya esto se va a poner feo me van a decir ese Shura me va a desinstalar lado perfecto ay no genial me tenía que reiniciar a mi oh oh shit como voy a matar a Mew no literalmente me va a ser imposible matar a Mew porque se cura muy bien ya estuve probando con el equipo que vas a ver a continuación aquí el problema es Mew es clave crucial fundamental importantísimo lo más importante en este en esta partida es congelar a ese Mew porque si no congelas a ese Mew y permite evolucionar mariposa se vuelve imposible pero literalmente imposible matarlo porque el va a estar robando curación de Ofico se va a curar y simplemente no lo podemos matar porque no podemos bajarle más del 20% de vida y como cada ronda se vuelve a curar imposible y simplemente cada vez nos va a hacer más y más daño y tan sencillo como que no lo vamos a poder matar simplemente no lo vamos a poder matar así que clave crucial pero vamos lo más importante es lograr matar lograr congelar a Mew y que no evolucione porque si evoluciona esto es GG si evoluciona en forma mariposa ya no va a haber manera literalmente de ay dios mío de matar a Mew imposible no se va a poder ya así que dirige todo a Mew todo todo todos los sellos de hielo que puedas contra Mew para tratar de congelarlo imprescindible congelar a este maldito mariposón ah ok tres sellos ah ok curación acá eh condena condena porque ahorita no estamos bien de vida ok congelado a Shijima aquí Shura pega no no es tan tanto problema ahorita muy bien ok ok no voy a pegar todavía con los negros le voy a poner más sellos de hielo ahí está el máximo vamos a ver qué resistencia de estado tiene este maldito mariposón tiene menos 45% menos 45% y yo 125% si no lo congeló no inventes no congelalo última oportunidad última oportunidad literalmente última oportunidad no hay más oportunidad eso congelamos aquí a mío o esto es GG y me toca reiniciar esto vamos 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 no porque quiero primero tratar de congelar activamente ay 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 uff uff mejor el camu renacido que el camu divino ok ahora todo depende de ti maldito camu divino congelo congelo ok pero no puede evolucionar no condena mátalo 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 al maldito ok ok aquí genérame dos genérame dos por favor ay solo me oh wey eso me dolió vamos a quitarle esta pasiva vamos a congelarlo ahí ahí muy bien muy bien muy bien muy bien no puede evolucionar manualmente muy bien ay no se congela ok 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 ahí vamos ahí vamos ahí vamos ok ahí vamos ahí vamos ahí vamos muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien este shijima porque mi otro día tiene uy ahí vamos ahí vamos conmigo literalmente llevo toda la pelea viendo a mi no he visto al resto de unidades y me acabo de percatar que ya todos están medio muertos ay mátalo no 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 me queda otra me tengo que arriesgar cójela no vamos ay furió por fin el che furió ay dios mío ay maldito mío ahora nos mata piscis no 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 ay dios mío ahí está empezamos a pegar bien con este oneros muy pinche mío eh casi me vuelve a costar toda la partida otra vez pero ya pero ya ya viste misión la misión tu única misión en este nivel es congelar a Mew pero a cualquier costo a cual que no te importe lo demás tu misión en esta en esta vida va a ser congelar a Mew por lo menos en este nivel no busques otra cosa que hacer que no sea congelar a ese pinche Mew y evitar que evolucione en mariposa es tu única misión en la vida uff no inventes que estrés no lo pude congelar con Camus Divino increíble increíble menos mal ahí Camus Divino se portó al final porque si no ay GG oh no fue tan tan difícil pero fue muy estresante con ese pinche Mew ok muy bien vamos a empezar entonces con la segunda pelea aquí vamos a llevar un frost clásico es decir vamos a ocupar al pato negro y a Hyoga A en vez de usar a Camus DC te acabo de mostrar los atributos que tiene mi pato incluso es un pato 4 estrellas nivel 60 porque no lo tenía subido obviamente y ni siquiera lo iba a subir o sea no me iba a poner a subir a un personaje B A o nivel 80 simplemente por este tomo y aparte que ni recursos tenía es un personaje que ni siquiera tiene el octavo sentido del punto delta que te da resistencias al daño ya viste los atributos que tiene de vida y entonces para que puedas llevar hay más o menos una estimación de si te puede servir activo o no o si tú lo puedes subir a nivel 80 desbloquear el punto delta del octavo sentido pues te va a rendir mejor otra cosa aquí mis personajes los llevaba muy rápidos entonces a lo mejor tú en Cosmos podrías hacer optimizaciones por ejemplo Athena en lugar de llevar desacelerador probablemente podría llevar Ada del Pantano créeme que sería me hubiera sido muy útil llevar Ada del Pantano Hypnos llevaba Luna Nueva no necesita ser tan rápido podría haber llevado Fuegos de Cristal para curar más y ya Hyoga el Pato Negro y Camus pues ya Cosmos de Diente de Dragón y Fuchsia aquí lo único que hay que tener en consideración es que tienes que dejar a Hyoga justo justo antes del Pato Negro es decir que tengan uno o dos puntos de diferencia en velocidad para que para que en cuanto Hyoga congele no vaya a meterse en medio algún personaje pierda la congelación entonces el Pato Negro no pueda aplicar su hielo negro con lo cual es muy importante que puedas dejar al Pato Negro justamente después de Hyoga tú lo vas a ver Hyoga va a congelar todo el equipo e inmediatamente se mueve el Pato Negro para poder congelar tratar de aplicar el hielo negro es muy importante a lo mejor otra optimización que hubieras podido que puedes hacer que a mí me dio flojera hacerlo la verdad es poner a Camus Renacido antes de Hyoga es decir aumentarle la velocidad para que pueda pues pueda también tratar de congelar y después rematar con el Pato Negro entonces son esas optimizaciones las que puedes hacer hacer tus personajes no tan extremadamente rápidos sino un poquito más tanques dependiendo de tus velocidades meter a la del pantano en Atena por ejemplo fuego de cristal en Hypnos dejar al Pato muy importante al Pato Negro justo después de Hyoga y tal vez porque no acelerar a Camus Renacido si tú me dices oye pero es que yo no tengo a Hypnos Renacido compa si tú no tienes a Hypnos Renacido no tienes a Hypnos Armados pues lamento decirte que muy probablemente entonces este tomo no estás listo todavía para pasar este tomo o sea si me dices es que yo no tengo a Hypnos yo no tengo a Odiseo Odiseo te da la computadora 1 entonces pues tampoco se trata de pasarlo como te digo con todas las unidades A y B o sea no se puede son tomos con una dificultad muy avanzada para jugadores muy avanzados así que si no tienes a Hypnos por lo menos armados sin renacer pues probablemente ni siquiera estás listo todavía para pasar este tomo también por cuestión de los atributos también es una cuestión de mucha suerte yo hice muchos 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 intentos porque aunque en teoría no tienen los enemigos no tienen mucha resistencia de estado vas a ver que el hielo falla muchísimo el hielo negro falla muchísimo en especial a Mew es muy difícil aplicarle el hielo a Mew muy muy difícil así que hay que tener mucha suerte también hay que tener mucha suerte en ronda 1 que Artemisa no te reinicie ni a Odiseo ni a Hypnos no 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 puedes si te reinicia Odiseo o a Hypnos reinicia reinicia la partida porque si te quitan las pesadillas o si te quitan la curación de Odiseo muriste ya perdiste Odiseo tiene que curar sí o sí tiene que rebobinar preferentemente Athena o te puede rebobinar a cualquier otro personaje pero que no sea ni Hypnos ni Odiseo en ronda 1 con Odiseo aplica curación y revivición por cualquier cosa porque ese Shura se va a poner loco tu prioridad va a ser primero congelar a a este ponerle pesadilla a Mew y congelarlo y después también va a ser ponerle pesadilla a Shura y congelarlo también para que no se mueva porque si Shura se mueve acuérdate que va a tener sus pasivas fuera de turno y te va a desinstalar así que prioridad número 1 congelar a Mew prioridad número 2 congelar a Shura y el resto no hace tanto daño y ya es más fácil sobrevivir ante el daño del resto de enemigos así que bueno te dejo con el resto de la pelea y ojalá te sirva para referencia para que tú también lo puedas hacer y ojalá te sirva y ojalá te sirva y ojalá te sirva y ojalá te sirva ETERNAL DRAWGIN ¡SUSCRÍBETE! 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 - ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a jugar revivision y ya, solo revivision quería que expusieras a este canon, pegamos con Lune y ocultamos a Thanatos, con mucha suerte todo el daño se va a ir dirigido hacia Camus eso, muy bien, canon, y aparte se va a ir congelado, ay no, se limpió ah no, claro, es que es inmune al control, si es cierto, adiós perfecto, sencillito, 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 ya viste muy bien, como ya había muchos diciendo, oye, pero es que si no tenga Camus y Vido porque lo ocupas también en el último nivel, no hay otra manera de pasarlo bueno, pues para evitarme eso, de una vez vamos a mostrarte otra manera básicamente vamos a llevar este equipo, canon va simplemente como generador de energía y vamos a tratar de irnos contra ese canon para sacarle su primera vida con un noble turno de este Suikyo, bien, vamos a llevar a Odisea normal, canon es nada más para generar energía aquí tienes a Suikyo, tenemos a Doko, Doko da igual la verdad, tenemos a Lune, tenemos a Luna renacida con A del pantano es muy importante llevar a Odisea del pantano porque créeme que nos va a hacer falta entonces bueno, iniciamos la pelea, como tal vez no lleguemos a matar todo vamos a poner un tratamiento y vamos a poner un rebote listo, vamos a darle buff a Suikyo, generamos con canon, vamos a bajarle vida al canon enemigo con Luna renacida le damos buff de ataque y doble turno a Suikyo y para esto es el Hada del pantano porque si no, no nos daría para marcar manualmente a Suikyo quiero que veas el ataque que tiene mi Suikyo en este momento, más 25.000 y quiero que veas el daño cósmico y la perforación ok, vamos a disparar a este canon listo, le quitamos la primera vida, activamos un diente de dragón, eso es perfecto y después ya perdió el buff de Doko, así que pierde una gran cantidad de daño pero ya tendría que ser suficiente para poder matar a ese canon de dos formas vamos a tratar, vamos a ver si podemos evitar que nos lo aturdan así que vamos a liberarnos de canon y vamos a ver que pasa mira, ay belleza ahí está, para que veas, para que veas oye que no tengo a Suikyo, compa, no, no juegues el volumen, si no tienes el a Suikyo no sé, Ushura, Ushura, no sé ok, listo, completado, súper rápido, súper fácil, luna renacida, lune, no necesariamente renacido pero lune, luna renacida, Doko, canon como generador, muy importante llevarla del pantano en que sea en este caso, en luna, súper sencillo, súper rápido y ya viste los atributos de Misukyo para que más o menos puedas darte una idea y listo, te voy a mostrar a los personajes para que veas más o menos los atributos que yo tengo bueno, no más o menos, para que veas los atributos que yo tengo y más o menos te puedas dar ahí una idea de si vas a poder soportar con las mismas estrategias o no ya viste que no es realmente muy difícil con un Turbo Orfeo ya viste que prácticamente los derretía Hashion no sé por qué lo tengo si no lo utilicé, pero bueno y mi lune, ya viste que prácticamente el doble Orfeo con un Turbo Orfeo con Lune y Doko los derretía eso es muy bueno porque necesitamos personajes muy diferentes realmente los únicos dos niveles en los que no utilizamos Orfeo fue en los últimos dos el resto prácticamente todo fue con Orfeo en el séptimo un Frost yo creo que sería lo ideal lamentablemente bueno aquí si necesitas tener a un Camus Divino podrías tratar de jugar un no sé un Camus normal un Camus Renacido y controlar permanentemente ese Camus digo ese Mew pero Shura se queda ahí expuesto o jugar a mucho debuff con el Bafica y jugar a Sangrados y en el último nivel pues ya viste que Suikyo fue suficiente el huevo nuevamente pero ya no para control sino para reflejo de daño así que no estos estos volúmenes no son volúmenes pensados para nuevos jugadores y eso tú ya lo sabes no es para que lo pases con Shura normal y Nachi con Luna o sea son 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 volúmenes pensados para jugadores ya muy avanzados con una muy buena cantidad de atributos debo decir que no fue tan difícil creo que el volumen anterior de Poseidón me costó mucho más entonces pues bueno ya para que tengas una idea y aparte Orfeo Renacido yo creo que todo el mundo lo tuvo porque todo fue el gobernante del meta durante mucho tiempo ese hermoso perro me encanta porque justamente lleva ladrano quién sabe cuánto tiempo y justamente cuando tengo que estar grabando Oneiros bueno Oneiros fíjate con que tengas a Oneiros 1 o 1 o 5 o 1 funciona perfectamente tampoco hay tanto problema que otra cosa camus bueno camus ahí si ya está en los tomos pero bueno en teoría viste que no es y suike todo el mundo tiene a suike o todo el mundo armó a suike si no armaste suike es porque eres un jugador nuevo entonces ni siquiera tendrías que proponerte pasar este tipo de volúmenes así que bueno ya más o menos sabes por dónde voy y bueno esta ha sido la manera en la que yo he pasado este volumen este volumen de habilidad una guía como tal pues bueno de referencia podría llamarlo más un video de referencia más que una guía detallada así que nada espero que el video te haya servido espero sobre todo que el video te haya gustado si es así te agradecería muchísimo que me dejes un like hazme saber en la parte de comentarios cualquier opinión que tengas acerca de este video y sin nada más que decir gracias a todos por ver este video y nos vemos en la siguiente chao chao ¡Gracias!